Esto más que un programa de gobierno o algo, es un pensamiento, en palabras simples, para que cualquier persona lo pueda leer y entender, que Chile hoy día necesita eso. Sentimos que nuestros vínculos están cortados, no confiamos en nadie, que los políticos pasamos dando excusas de las cosas irregulares, defendiendo a los amigos y incapaz de decir las cosas malas, son malas de quien venga. Entonces yo planteo que nuestro sistema económico y lo que está funcionando es correcto siempre y cuando no existan abusos y hay un par de diagnósticos sobre la realidad, de los adultos mayores, de la constitución, del gran problema que tenemos hoy día con las reformas, que por un lado pueden ser buenas reformas, la idea de las reformas son necesarias, pero hay que hacerlas bien, pensando en el tiempo y no una cuestión a la rabia, porque al final nos va a pasar lo mismo que el Transantiago. Acuérdense que el presidente Lago a los de Santiago nos dijo que el Transantiago era una maravilla, íbamos a tener las mejores micos del mundo y hoy día estamos metidos en un forro que nos cuesta mil millones de dólares y que no podemos salir. Así que las reformas se pueden transformar en un gran Transantiago, de hacer las cosas mal hechas. Y por eso he recorrido Chile mostrando un librito simple, pero se van a dar cuenta que es bastante profundo, fácil de leer y que yo creo que Chile tiene que ser más humano y solidario porque si no vamos a terminar mal. Y eso no es ni derecha, ni izquierda, ni alto, ni bajo. Es lo que Chile necesita. Por eso mismo, de que el tema más que seguir conversándolo hay que buscar soluciones. Pero las soluciones funcionan y mi experiencia municipal me dicen que las soluciones se hacen con verdad. O sea, primero es que ver el diagnóstico sabemos y después cuál es la solución. Porque hay algunos que dicen, mire, es que el Estado tiene que dar las pensiones. Bueno, pero el Estado hoy día, la Presidenta nos prometió educación gratuita superior y ya no alcanza la plata. Entonces, veamos cómo lo vamos a hacer en forma verdadera y cómo hay que ajustar los sistemas para que realmente se cumpla con los objetivos. Claramente nadie pide con ese sí. Nadie. Así que hay que estudiar. Lo más que prometer hay que trabajar para buscar una solución. Que no es fácil, ¿verdad? Es difícil. Por algo no... Porque todo el mundo cree que le está un hoyo con un saco plata. Y no es así. Es cosa de ir a los hospitales públicos, la embarradita que tenemos. Bueno, yo soy técnico agrícola y sé que el agua es vida. Hay un tema muy grave. Yo creo que Chile tiene que estudiar una solución hídrica a 30 años más, 20, 30 años. O sea, yo tengo un equipo hoy día estudiando la factibilidad de la famosa carretera de agua. Porque en el sur se pierde el agua y en el norte no tenemos. Entonces hay que buscar la forma. También estamos trabajando con un equipo estudiando la experiencia de España. Barcelona y toda esa zona se ha regado con agua de mar. Y los españoles han bajado los costos en forma impresionante. Eso hay que estudiarlo. Si no hay que cubrir la pólvula aquí. Hay que investigar lo que han hecho otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!